Para amarte hacen falta más de mil canciones Para amarte hacen falta más de un millón de flores Para amarte pediría a las nubes que escriban tu nombre Y que el cielo sea testigo de esta confesión Y para amarte solo hace falta que aceptes Quedarme a tu lado para siempre Queriendo no soy sin condición Para amarte llenaría de rosas tu camino Y que llegues a mi vida perdonando mi destino Que seas mi felicidad Para amarte viajaría contigo por el mundo Y te protegería entre tus brazos cada segundo Para amarte estaría contigo hasta el final Y que nuestro amor sea testigo de la eternidad Para amarte hacen falta más noches de invierno Para amarte hacen falta más noches con tus besos Para amarte pediría que fueras solo para mí Y que el cielo sea testigo de esta confesión Para amarte llenaría de rosas tu camino Y que llegues a mi vida perdonando mi destino Que seas mi felicidad Para amarte volaría contigo de esta confesión Con el corazón Para amarte llenaría de rosas tu camino Para amarte llenaría de rosas tu camino Y que llegues a mi vida performando mi destino Y que llenaría de rosas tu camino Y que llegues a mi vida perdonando mi destino Y que llegues a mi vida perdonando mi destino De la eternidad De la eternidad Y que nuestro amor sea testigo de... La eternidad De la eternidad Gracias por ver el video.